En directo y en vivo con ustedes Radio Revolución aquí vamos a bueno hay algunos gustos y por ahí nos han pedido algunos éxitos musicales y ya vamos a iniciar antes de del especial con Salvador Duarte vamos a ponerles aquí el especial que nos lo han pedido desde Australia y acá desde Estados Unidos disfruten porque este es uno de los éxitos musicales de todos los tiempos especialmente porque él lo canta no solamente porque él lo canta sino que también la magia de las el significado de las letras de las palabras disfrutemos entonces amigos y amigas y entramos con Salvador Duarte y el asesinato de Marianela García Villas ¡Gracias! 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 éxitos musicales de todos los tiempos. Vamos con el escrito número 19 por Salvador Duarte, 19 de marzo del 2019. Tema, escudriñando la historia, efemérides de un trágico acontecimiento. Conociendo la historia, conociendo las raíces de hechos y acontecimientos pasados que despiertan la memoria histórica en el caso presente. Esta noche, del 18 de marzo del 2019, estamos reunidos en el mismísimo lugar donde se llevó a cabo el cobarde asesinato de un pueblo. Hechos que convirtieron al ejército salvadoreño de la época en el más bárbaro y digno alumno del salvajismo que aprendieron de sus maestros del Pentágono, de la CIA y de la Escuela de las Américas, ahora llamada para confundirnos, Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica. Militares salvadoreños que seguirán ese curso siempre y cuando se trate de la defensa del extranjerismo que conforman en El Salvador los capitales más fuertes y más salvajemente explotadores. El 18 de marzo de 1983, las Fuerzas Armadas salvadoreñas emboscaron a un grupo de unas 150 personas que huían de sus comunidades, ubicadas estas en los contornos del cerro de WhatsApp, huían buscando ponerse a salvo de los bombardeos de la Fuerza Aérea salvadoreña. Entre ellos, caminaba acompañándolas en sus tragedias Marianela García Villas, presidente de la entonces Comisión de los Derechos Humanos del Salvador. Y su destino final era la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. A quienes llevaba pruebas de los bombardeos de la Fuerza Aérea salvadoreña a la población civil. Testimonios y fotografías de la represión del ejército salvadoreño contra las indefensas comunidades adyacentes al cerro de Guazapa. Según testigos de ese horrendo crimen, esa medianoche del 14 de marzo de 1983, fueron asesinadas unas 50 personas, entre niños, mujeres y hombres, con un gran lujo, dice aquí, de barbarie, de parte del ejército, de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Aérea del gobierno de El Salvador, con apoyo total del gobierno estadounidense. Según testigos de ese horrendo crimen, en la noche de ese marzo de 1983, cayeron estas mujeres, niños y ancianos, como resultado de ese ataque. Desde 1976, la CIA dirigía a la guerrilla salvadoreña, de acuerdo al autor de Cardojo Ortigas y Rosa, relato de la guerra en El Salvador. Ixwell Gray y su mejor aliado era el Partido Comunista, dirigido en esa época por Chafik Handel, considerado en el mencionado libro como un agente de la Agencia Central de Inteligencia, con quien ésta se entendió hasta su muerte. Esto nos explica por qué a Marianela no la sacaron por la senda reservada para los cinco comandantes. Si ella era funcionaria de alta responsabilidad, ¿por qué la dejaron sin seguridad esa noche? Cuando los cinco comandantes andaban con excesivo grupo de guardaespaldas y vivían en Nicaragua, alejados de las balas y tomando leche pura. Indudablemente, investigar estos horrendos crímenes no le conviene al FMLN, pero principalmente al Partido Comunista, pues su secretario general, por ser un cuadro de la tenebrosa CIA, algo tendría que haber sabido antes del masivo crimen de esa humanidad perpetuado esa noche. Fecha que ahora, gracias a personas que salieron con vida de esa masacre, convierte en el 18 de marzo de 1983 en una fecha histórica, que año con año reunirá al pueblo y éste irá conociendo mejor su verdadera historia, conociendo mejor a sus amigos y a sus enemigos. Nace pues una efeméride que eterniza el recuerdo de los que allí murieron y sufrieron, y con ellos su defensora, cuyo nombre Marianela crece cada día ante la siempre desprestigiada de las fuerzas armadas, cuyos malos elementos la enlodan, la convierten en instrumento del mal, alejada de su deber constitucional como es defender la soberanía nacional. Pero las fuerzas armadas salvadoreñas siempre han estado al servicio del gran capital. Radio Revolución Siga, siga en sintonía con 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 Radio Revolución Gracias.